dejando el consejo y con un poquito de nostalgia pero también como dije a otros medios con mucha paz y con la tranquilidad del deber cumplido fueron dos mandatos consecutivos ocho años que no es poco y que muy agradecida lógicamente a la comunidad san carlina porque me brindó esta oportunidad de representarlos de ser su voz durante dos períodos y bueno fue un arduo trabajo si me preguntan si fue fácil no no fue fácil no fue sencillo creo que poder estar a la altura de las circunstancias implica capacitarse implica dejar cosas personales bueno supongo que todo eso al menos intenté hacerlo y algunas cosas las logré junto a mi compañero de bloque que presentamos muchos proyectos la verdad que hemos proyectos de las más variadas de todos los temas no todas las temáticas algunos todos son importantes bueno como sabemos ahí hay temas que son básicos fundamentales para que una sociedad como la san carlina pueda funcionar pero bueno uno puede cumplir con el deber pero a veces lamentablemente la legislación es letra y para que se cumpla ya no depende de los concejales depende del departamento ejecutivo entonces bueno por ahí nos llevamos un sabor amargo porque bueno hay mucha legislación en san carlos que no se cumple o no se controla yo estoy armando lógicamente una serie de un escrito mío personal porque considero que voy a rendir cuentas y debo rendir cuentas como lo voy a hacer también el último día de mi vida como lo vamos a hacer todo porque hay un juicio final y este mismo juicio final pero si debemos transparentar lo que hicimos si lo hicimos bien no lo hicimos bien con que llegamos con que nos vamos y de eso se trata porque estar ocupando un espacio en el consejo no es un juego no se trata de ser el protagonista de la protagonista acá el protagonista es el pueblo es la comunidad que confía en nosotros entonces yo agradezco a dios sobre todas las cosas por haberme traído a este espacio como también dice otro medio a la virgen maría por haberme cuidado siempre con su manto haberme protegido porque por este espacio que es democrático también hay miseria humana y lamentablemente los concejales hemos sido muchas veces considerados parias por el departamento ejecutivo actual y el anterior discriminados destratados y en el fondo quien es discriminado y destratado y considerado paria es el pueblo porque nosotros somos la voz del pueblo entonces yo nunca me calle y ni me voy a callar y eso es lo que me da toda la paz que tengo hoy para decir hasta luego porque no es un adiós yo voy a seguir caminando por estas calles en libertad saludando a todo el mundo como lo hice desde hace 25 años que vivo en esta bendita ciudad de paz y trabajo y voy a seguir apostando para que siga siendo una ciudad de paz y trabajo no creo en las divisiones soy una mujer de la democracia voté por primera vez hace 40 años porque tengo 60 años y en bandero la democracia es mi bandera y la libertad de expresión y por eso a mí las diferencias políticas no me generan enemigos todo lo contrario amo poder debatir con lo que pasó en este lugar y lo traté de hacer siempre así que muchas gracias a todos y bueno nos seguiremos viendo como ciudadana de a pie